Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, un programa impactante con pasarelas, y números musicales a cargo de los tucanes de Tijuana y Lupillo Rivera, es lo que ofrecerá este domingo la gran final del, reality show, Mexicana Universal. Representantes de Colima, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas afrontarán nuevos retos en busca de la corona, la cual le permitirá a quien la obtenga, competir en Miss Universo 2018. Bajo la conducción de Brandon Penny, el, reality, ha mostrado a mujeres trabajadoras que han superado cada pasarela y se han esforzado para cumplir su sueño, representar a México y competir por el título universal de belleza. Para el último programa, a transmitirse el domingo 3 de junio a las 8 horas por Azteca 1, los jueces Rebeca de Alba, Penélope Menchaca y David Salomón, nuevamente brindarán sus comentarios y opiniones. Las finalistas de Mexicana Universal son, Andrea Toscano, Colima, Lupita Valero, Guerrero, Neva y Torres, Jalisco, Aranza Molina, Tabasco, Mariel y Leal, Sinaloa, y Kareli Sandoval, Zacatecas, NTXRGMLRLV. Gracias. Gracias.